Música Antoís Adonás Libera a estos pastores En este mismo instante Ay, que miedo me das Angelita Que miedo me das, eh Pues fíjate que no los voy a liberar No puedo permitir que vayan a ver Ese odioso niño Es tu futuro rey No es ninguno odioso niño Además, lo único que sientes Es coraje Porque debes ser un rey Y tú no eres ningún rey Bueno, el rey de las tinieblas Sí, porque ustedes me mandaron aquí Ustedes, ángeles de porquería Mandaron a este odioso reino Yo no puedo permitir que ese niño sea rey Creo que quieres pelear, ¿verdad? Pues sí La cosa es que no vas a poder encontrar Nosotros tres Nosotros somos tres Y nada más eres uno Ah, pues no vengo sola Chicos Ahora sí A pelear ¡Ataquen! ¡Ataquen! Déjamela a mí Tuve que cuidar a este otro Absorbents Esta vez El mal va a triunfar Sobre el bien ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que hacer algo Y rápido ¿Pero qué podemos hacer? Estamos atados Ya sé ¿Y si cantamos una canción? ¿Crees que es momento para canciones? No Pero yo sé Que cuando Cantas una canción Atraves el bien Y el mal se va Pues hay que intentarlo Si tú lo dices ¿Pero cuál cantamos? Pues Una que nos sepamos Pues comiencen a cantar ya Noche de paz Noche de amor Todo duerme en el redor ¡Oh! ¡Cállate! Entre los astros Que esparcen su luz ¡Qué canción! ¡Cállate! ¡Santo el divino Jesús! ¡Funciona! ¡Sigan cantando! ¡Siga la estrella de paz! ¡Oh! ¡Mis oídos! ¡Siga la estrella de paz! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¿Cómo supieron que cantando Era la forma para vencerlos? Porque cantar siempre aleja al mal Pues ¡Qué valentía tuvieron pastores! Ahora vamos a sacarlos de ahí Para que puedan ir a ver al Niñito Jesús Buenas noches Hemos venido a ver al Niñito Jesús Claro Sean bienvenidos Acá está ¡Ay! Es realmente lindo Es adorable Y así termina la historia ¡Guau! ¡Qué historia tan bonita! Sí Me gusta mucho Ahora ya saben por qué El Niño Jesús es tan importante En esas fechas ¿Verdad? Sí La verdad Es una historia muy bonita Lo sé Ahora pueden abrir los regalos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Woo! Gracias por ver el video.